¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, aquí que quiero decir Que van a lanzar una próxima actualización Creo que el lunes van a lanzar la 0.10.0, la Windows 8 Y el martes va a salir la 0.10.0 oficial en iOS y en Windows Phone En todo va a salir la 0.10.0 Bueno chicos, estamos a dos días de que salga la 0.10.0 Es emocionante, literalmente casi no trae nada nuevo Pero después de esa actualización ya va a haber las nuevas cosas Casi no trae nada nuevo Y bueno chicos, aquí sí que habrá el video de hoy También me va a dejar de crashar ya que todo va a ser nuevo Se va a actualizar en Minecraft Y en que estaba... Ah sí Bueno chicos, aquí sí que habrá el video de hoy Comenten, ponen like, suscríbanse Y nos vemos en otro video muchachos Los quiero mucho, adiós